El cliente del YouTube quisiera mandar un saludito para Yudicita Bloch, que de verdad la admiro por ser esa mujer tan fuerte, que me imagino que si fuera yo, no podría yo salir así adelante como ella lo ha hecho durante tanto tiempo, que a pesar de su enfermedad le he echado tantas ganas y yo la veo en sus videos y pienso, no, pues fuera cosas buenas de ella porque a salir adelante así como ella está enfermita y con todos los niños que tiene, ¿verdad? Yudicita que salgas adelante de puro corazón, le pido a Diosito que te cuide y que, pues salgas de esta, yo pienso que sí, que sí vas a salir de esta porque tú tienes mucha fe en Dios y eso es lo que te va a ayudar.